Muy buenas gente, hoy os traigo Kingdom, una serie de Netflix que si os gustan los zombies y la edad media asiática, sí, como lo estáis oyendo, veníos hombre, veníos. Que pieza, que pieza. Esta crítica va a tener una parte de spoilers al final, lo usaré, así que tener cuidado. Lo primero, una pequeña sinopsis para esa gente que no sepa de qué va esta serie, que es bastante extraña, una serie que podía haber no funcionado, ya que son dos géneros totalmente distintos, que chocan, pero han juntado zombies y samuráis y es una serie que comienza con un príncipe, un príncipe heredero y con un padre que está como moribundo, un rey que está moribundo y tiene una esposa nueva, una segunda esposa que espera un hijo y que es de un clan distinto al del príncipe y claro, aquí empieza una conspiración política bastante chunga y además tenemos una enfermedad, una enfermedad que convierte a la gente en zombie y no son unos zombies normales, no son los zombies de The Walking Dead que van a uno por hora y que pueden matar tranquilamente, estos zombies van a toda leche. Es una serie que está todo el rato con tensión ya que está viendo a los zombies extras y extras de gente corriendo detrás de otras personas, increíble, un maquillaje espectacular, la ambientación espectacular, se han gastado casi dos millones de dólares cada capítulo, tiene seis capítulos esta serie y es eso que en esta serie el príncipe, el príncipe que está siendo perseguido por el otro clan que he dicho que es de la reina, de la segunda reina que está esperando ese hijo, que también puede ser un hijo heredero antes de que muera el rey y este príncipe está buscando como una cura, está buscando el porqué de esta enfermedad y va de reino en reino preguntando, investigando y la verdad es que es muy interesante la serie porque tenemos por una parte la cooperación política y por otra parte los zombies y por otra parte también tenemos ahí un tema de amorío pero muy pequeño, es muy sutil. Los actores, perdonad que no los pronuncie bien porque son asiáticos, no sé si son coreanos, otros chinos, otros japoneses, pero tenemos como la más conocida Dona Bai, la reconocéis por Sense8, esta serie que también estuvo en Netflix y por Aldas en las nubes, una película que a mí me encanta y bueno también tenemos a Rui Xion Roin, es uno de los malvados de esta serie, también tenemos a Ji Hong Yu que es el príncipe, la serie está dobla en español, no está subtitulada, podéis verla así perfectamente, si otra pereza. La versión original se va a ver mejor, las actuaciones van a ser más naturales, aquí a los que son un poco más idiotas le ponen voz de idiotas en español y a los que son más rudos, personas que son más valientes, pues le ponen las típicas voces de héroes. Esta serie es increíble, esta serie lo da todo y más, es una serie que no te da respiro, una serie que tiene un montón de giros argumentales, el final de esta temporada me ha encantado, quiero ver ya la segunda temporada, es espectacular, es una de las mejores series de zombies que he visto y que técnicamente sea increíble, es brutal, vais a ver los paisajes, vais a ver los vestuarios, vais a ver las batallas, vais a ver los temas de estrategia, hay batallas estratégicas de verdad, es muy muy buena, 6 capítulos, si os gusta los zombies, si os gusta el tema político, si os gusta la tensión, el miedo, por favor, echar un ojo a esta serie, mirar los dos primeros capítulos, solo mirar los dos primeros capítulos que duran cada capítulo 50 minutos, que os va a enganchar, esta serie os va a enganchar porque hay una cosa con los zombies que está genial, una cosa que por lo menos innova en el género zombie y por lo menos le da un aire fresco, vale, y nada, estoy esperando ya la segunda temporada y lo demás que quiero decir de esta serie voy a hacerlo en la zona de spoiler, vale, para no destriparos, y nada, a esta temporada le voy a poner un 9 porque es espectacular, le voy a poner un 9 como temporada, como primera temporada de una serie, es genial comparándola con series de zombies y tal, no voy a comparar esta con Breaking Bad o con True Detective, porque no es lógico, digo el género zombie, pues para mi es un 9 por la calidad que tiene y por todo lo bueno que tiene esta serie, vale, y nada, voy a la zona de spoiler, si la habéis visto ya ponedme en los comentarios que os ha parecido y tal, si la vais a ver también ponedme en los comentarios, y nada, quien se quede perfecto y quien se vaya, adiós bueno ya estamos en la zona de spoiler, vale, y ya voy a decir todo lo que se me venga en la cabeza y tengo alguna duda en la serie, por eso no le he puesto un 10, vale, esta serie tiene el potencial de ponerle un 10 pero hay cosillas que digo, le quitas credibilidad a algunas escenas, y bueno, ya sabéis que los zombies solo aparecen de noche, vale pero claro, al final de la temporada es el frío, el frío es lo que les hace levantarse, no el sol y es un giro argumental super bueno al final de la temporada, que te deja con ganas de ver esa batalla que va a ocurrir en el principio de la segunda temporada, pero bueno, que es eso, con el calor, con el sol, al principio de la temporada pues se ocultaban porque hacía mucho calor, y claro, esto de los zombies es nuevo, y a algunos les gustará y a otros no a mi me ha gustado, es algo innovador, y en un momento dado, en el hospital, cuando se comen a ese hombre, a ese zombie y no empiezan a convertirse todos, pues quedan vivos, o quedan sanos, dos protagonistas, que es la chica y el chico este el tío que es como un ex general del ejército, ¿no? que ayuda a esta chica a escapar de estos zombies y como que prepara esa zona, ese hospital, para que no salgan esos zombies, y digo yo, bien pensado, no pueden escapar y así no pueden infectar a más personas, pero luego, posteriormente, no sé si en el capítulo 4, creo que el 4 o el 5 pues este personaje que custodiaba ese hospital, les dice como matar a los zombies y no sé si esto lo ha descubierto cuando ya ha salido del hospital, cuando ya han salido los zombies de ese hospital o antes, o antes porque ha eliminado a alguno de estos zombies, y yo pienso, si esto lo sabe antes es un error de guión, ya que si lo sabes y están dormidos por la mañana porque hace calor, hace sol pues porque no les cortas la cabeza cuando están dormidos, cuando no te puede hacer nada les cortas la cabeza, ya que eran pocos, y eliminas el problema y a lo mejor sale por otra parte el problema, pero por lo menos ahí ya está cauterizada la herida por así decirlo, y claro, no sé si esto lo descubre después o ya lo sabía de antes y es lo que me tiene confundido, ¿vale? y bueno, otra cosa que me escama es el desarrollo de personajes el desarrollo de personajes es muy pobre, pero porque tiene pocos capítulos yo hubiera hecho otros dos capítulos, a lo mejor de menos presupuesto para conocer la historia de estos personajes y que nos importen un poco más a la hora de sufrir algo, ¿vale? si sufren algo, si les vemos heridos o que los vemos al borde de la muerte porque nos importe un poco más, ¿no? pero hay momentos de tensión muy buenos también es espectacular todos esos extras que van detrás de esos pueblerinos cuando ya se convierten en zombies también esa escena de la niña zombie es que hay pocas series que se atrevan a convertir a un bebé a una niña en un zombie y ver cómo se comen a una persona aquí arriegan con todo y es genial, una buena banda sonora también quería comentar que esperamos en la segunda temporada yo lo que espero de la segunda temporada es que sea un poco más bestia, ¿no? un poco más a lo grande ya que esta primera temporada ha tenido éxito o creo que está teniendo éxito que la segunda temporada sea un poco más grande alguna batalla más épica, una batalla más espectacular que la vamos a ver al principio de la segunda temporada ya que nos dejan ahí en vilo con esa batalla que no se produce por la noche ya que no vienen esos zombies pero en un momento dado se dan cuenta que es el frío que los tiene despiertos y cuando estos soldados que estaban esperando toda la noche a que vienen estos zombies están súper cansados y estaban recogiendo ya y se dan cuenta de que vienen corriendo esos zombies y empieza a temblar el suelo espectacular, se me puso los pelos de punta y dije quiero ya la segunda temporada para ver esta batalla yo creo que me espero una segunda temporada mucho más brutal una temporada con un desarrollo de personajes mayor, espero y también me espero una segunda temporada con la misma calidad que esta porque la calidad de esta temporada es espectacular, no me canso de decirlo pero me espero, es eso, una segunda temporada igual pero un poco más arriesgada y con momentos que nos dejen pálidos como el final de esta primera temporada y nada, con esto ya termino ponedme en los comentarios si os ha gustado si habéis visto la serie, si estáis aquí solamente habéis visto la serie suscribiros, dadle a me gusta y hasta la próxima gente ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!